La Fiscalía General de la Nación imputará un nuevo cargo al empresario de Hyundai Colombia, Carlos Matos, quien es investigado por presuntamente amañar un proceso judicial para salir beneficiado. Pero además se ha conocido que el poderoso empresario Vallenato quedó en el radar de las autoridades de los Estados Unidos, la que rastrean su billonaria fortuna. La Fiscalía Colombiana dijo que el delito que le será endilgado es el de cohecho por dar u ofrecer, Según la Fiscalía, Mato habría ofrecido dinero a un juez para que éste mantuviera la medida cautelar que lo beneficiaba. En una denuncia impuesta contra la promotora coreana de vehículos, se prevé que la diligencia se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en el juzgado de Palo Quemados, centro de la capital del país. Mato es requerido por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó a Matos la representación comercial de la marca en el territorio nacional. La justicia de los Estados Unidos tiene en el radar la fortuna del Vallenato Carlos Mato, luego que le cancelara la visa al expresidente Hyundai en Colombia, y a quien la Fiscalía General de la Nación ha tratado de imputar y no ha podido toda vez que el proceso está en España. El empresario permanece en el país ibérico y para este lunes está prevista su imputación de cargos en Colombia. Se trata de la segunda vez que el ente acusador le intenta imputar. En la primera alegó problemas de salud para no presentarse.